Conectan este sistema hidráulico a las márgenes del río Arimao donde podrán sacar mejor provecho de sus aguas. Estudios de salinidad y de cómo hacer factible un proyecto en el que se reutilice parte de las instalaciones ya existentes agilizarán los trabajos que podrán resolver en un corto periodo de tiempo la compleja situación del abastecimiento de agua para quienes viven en el Consejo Popular Rancho Luna. Y no solamente el Consejo Popular sino todas las entregas en ruta que venían desarrollándose por la conductora habitual desde la campana hacia acá y lo vamos a resolver con esta nueva conductora. Que no solamente es una conductora, esto lleva dos obras civiles, lleva una caseta donde vamos a hacer la primera parte que es una bomba de impulsión hasta el tanque porque vamos a aprovechar la infraestructura que también tenemos para que se nos abarate el costo de la inversión y a partir de allí vamos a hacer una planta de filtro donde vamos a poner el filtro, donde vamos a purificar el agua, la vamos a aclorar y vamos a tener un agua alta para la población cuando se termine la obra y con buena calidad. La mayor inversión que actualmente se realiza en la provincia asciende a los 20 millones de pesos cubanos y se ejecuta con fuerzas especializadas en el montaje de obras hidráulicas. Desde que empezamos del río para acá ha sido una arena suave, profundizando a un metro 30 centímetros porque esos son ahí unas fregadas que siembran varios cortivos y el tubo no puede estar superficial, tiene que estar profundo. Estamos trabajando en conjunto con Geocuba, Geocuba viene midiéndonos a nosotros a la profundidad. Para finales de junio debemos tener concluida la conductora y tratar de impulsar la obra civil para tratar de en el menor tiempo posible poder echar a andar este sistema que nos va a permitir abastecer todo Rancho Luna, más los hoteles, más la milpa que siempre hemos tenido muchas dificultades y muchas quejas de la población. La preocupación de este trabajo es aquí arriba en la loma, que nos hemos encontrado varias rocas grandes, profundas y que con retos va a ser muy difícil, con retos pequeños como los de nosotros, va a ser muy difícil extraer las rocas para poder llevar la profundidad de 90 centímetros que vemos enterrando las tuberías fuera de los sembrados, esa es la única preocupación. Y para ello se constata diariamente en el terreno el cumplimiento de la obra que se incluye entre las prioridades de trabajo de la provincia con el fin de aliviar la situación del abasto de agua para los cerca de 4.000 habitantes que viven en esta zona rural de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur.